... ... Os queríamos trasladar desde la juventud comunista un frato de abrazo y un saludo a los delegados y a las delegadas a esta conferencia política del partido entendiendo que este momento es especialmente importante para el fomento de la formación política el debate ideológico y sobre todo para rearmarnos políticamente para dar la batalla en la calle es muy importante la formación, es muy importante reforzarnos ideológicamente pero lo más importante es que nos organicemos para dar la respuesta en la calle y para tomar el poder en el medio plazo es imprescindible tener claros nuestros objetivos más allá del debate teórico porque no solo con un debate teórico vamos a conseguir topar el sistema capitalista para hacer una comuna meata, a la crema de la Restaurant, a la crema de la investigación y nos forgiveness, a la ciencia, a la crema de la ciencia s y la crema de la Ciencia la con la crema de la Ciencia y los nosotros le hemos lo que nos acompañó porque también nos encontramos Gracias. 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 Gracias.